Hola amigos, en esta sesión voy a responder a una pregunta que me realizó el licenciado Braujos de AABM Productions. Él, como un buen empresario, me ha preguntado cómo puede hacer melones. Hay muchas respuestas, mi estimado AABM, a tu pregunta de cómo hacer melones. Por ejemplo, tengo una prima que quiso hacerse unos muy buenos melones y recurrió a un estupendo cirujano plástico. También puedes dedicarte a jugar un poco de Minecraft o Farmville y ahí puedes hacer melones siguiendo ciertas pequeñas fórmulas y cubriendo algunos requisitos mínimos. Pero también hay formas más tradicionales de hacer melones. Por ejemplo, puedes ir a alguna tienda de semillas, ayunen 5 de mayo el semillero, o bien puedes ir a un mercado y comprar unas semillas de melones, o incluso comprar un melón y hacer producción. Les dije que un melón, no que una sandía o lo que sea, una papaya. Bueno, mi estimado licenciado, como le iba diciendo, podrías comprar unas semillas de melón y dedicarte a hacer unos cuantos melones. Tales de Mileto en su momento quiso hacer melones porque la gente le objetó que la filosofía no servía no servía para nada. Entonces decidió poner unos cuantos cultivos que lamentablemente no eran tal cual de melones, pero creo que eran de olivo. Y demostró aplicando sus conocimientos de meteorología, de agronomía, de astronomía, que podía determinar cuándo, cómo y realizar la mejor cosecha, de tal manera que se hizo millonario con eso. Así que de alguna manera podríamos decir que cultivó melones, mi estimado licenciado Braujud. Ciertamente Tales de Mileto hizo lo correcto para hacer unos cuantos melones. Así que yo te aconsejaría que utilices tu conocimiento y con él te dediques a hacer melones. Después de todo, recuerda el dicho tan popular y tan profundo que dice que entre melón y melambes... Bueno, mejor me voy. Bye. Chau.